Crece la producción comercial de alimentos basados en células y aumentan las preguntas importantes de los consumidores. Los métodos de producción de carne de laboratorio requieren de aditivos o ingredientes artificiales. Esto hay que tenerlo claro. La Organización de las Naciones Unidas publicó un documento, Aspectos de Seguridad Alimentaria de los Alimentos Basados en Células, que consta de 134 páginas, y 53 de ellas muestran que hay alto porcentaje que esa alimentación conduzca a problemas y consecuencias negativas para la salud. Se mencionan microplásticos, componentes tóxicos, antibióticos y aditivos. Estos productos son potencialmente cancerígenos. Es más sano si consumes carne que sea carne y orgánica.